¿Cómo se puede hacer las emociones negativas? En otras palabras, son visitantes indeseados. Son hábitos negativos o patrones de respuesta negativos que pueden eliminarse y el punto inicial para eliminarlos es entender de dónde vinieron y entender cuáles fueron los factores causales, volviendo a la niñez temprana, que desencadenó el desarrollo de las emociones negativas y nos han dado como adultos una predisposición a ser negativos de una u otra forma. Esto nos lleva al condicionamiento de la niñez temprana. Recuerden que ya dijimos que el punto inicial de los patrones de hábitos negativos compulsivos e inhibitorios era la crítica destructiva. La crítica destructiva es el gran destructor. La crítica destructiva destruye a las personas en su interior y las deja caminando en círculos por fuera. Muchas personalidades han sido minadas y destruidas. Mucha autoestima ha sido puesta de lado como resultado de la crítica destructiva más que cualquier otra cosa que podamos imaginar. La crítica destructiva es el gran asesino. Ahora, ¿por qué es eso tan malo? Sabemos que los niños en sus primeros años y al ir creciendo tienen una necesidad tremenda de amor y aprobación de sus padres. De hecho, muchos psiquiatras y psicólogos han dicho que la razón número uno de la enfermedad mental en los adultos es el retiro de amor o el amor no expresado. Sabemos que cualquier persona con prestigio, una persona que es importante para un niño, tiene un impacto enorme en ese niño. Y los niños hasta la edad de seis años tienen muy poca habilidad para discriminar entre una crítica válida y una crítica inválida. Lo que esto significa es que todo lo que diga un padre o un pariente mayor o una persona mayor, cualquier cosa que diga una persona de prestigio o una persona importante para un niño es aceptada como cierta. Es aceptada como una representación válida de la realidad. Si una madre dice eres un niño malo o si un papá dice eres flojo, si alguien dice no eres dependiente o si alguien dice que somos estúpidos o tontos o feos, el niño no tiene capacidad alguna para discriminar entre lo válido y lo no válido. Ese niño acepta eso como una verdadera representación de la realidad. Va más allá de la mente consciente, va directamente al subconsciente y ahí se queda. Muchos de nosotros como adultos aún estamos viviendo en base a la información negativa que recibimos cuando éramos niños. Y después como adultos que decimos, pues decimos así es como soy o siempre he sido así o algunas personas dirán, pues es de familia, tu padre era así, los hijos son así, tu madre era así, etc. ¿De dónde viene? Nada de estas cosas es de familia. Por ejemplo, cuando estaba creciendo, mis padres habían sufrido la depresión y la depresión les produjo un impacto enorme. Y cuando hablábamos de comprar algo, lo recuerdo muy bien, mis padres se ponían muy muy tensos y decían no podemos pagarlo, no podemos pagarlo, no podemos pagarlo, no podemos pagarlo. Tenían una mentalidad de carencia, esta mentalidad de no podemos pagarlo toda su vida. Y luego yo crecí y aunque nunca he experimentado la depresión y la mayoría de ustedes 10, 20, 30, 40 años después aún estamos diciendo no puedo pagarlo, no puedo pagarlo, no puedo pagarlo. Pero aún tomamos como base esas frases críticas, esas frases emocionales que usaban nuestros padres. Tal vez sus padres les decían como mi padre me decía a mí una y otra vez, nunca acabas lo que empiezas, nunca acabas lo que empiezas, nunca acabas lo que empiezas, eres un flojo, nunca acabas lo que empiezas. Y cuando fui adulto tuve muchos problemas para acabar lo que empezaba. Al acercarme al final de la tarea, comenzaba a sentirme ansioso y buscaba cualquier excusa por posponerla o retrasarla. El segundo factor que nos predispone a emociones negativas es la falta de amor. Sabemos que las personalidades de los niños se desarrollan al grado en que reciben una alta calidad y una alta cantidad de amor de sus padres. Existe una relación de uno a uno entre la cantidad de amor, la calidad de amor y una personalidad sana. Ese amor negado o la privación de amor es la causa clave de la infelicidad, la negatividad y la enfermedad mental en los adultos. Para que un niño se sienta realmente amado, el niño debe tener padres con buenos conceptos y la mayoría de nosotros tuvimos padres que fueron víctimas de sus padres, que a su vez fueron víctimas de sus padres. Un escritor famoso dice que todo el mundo es víctima de una víctima. Todos son víctimas de víctimas. Nuestros padres quisieron criarnos de la mejor forma posible, pero ellos mismos fueron víctimas de víctimas. Y para que un niño se sienta realmente amado, deben existir tres condiciones. La condición número uno es, los padres deben amarse a sí mismos. Los padres deben amarse a sí mismos. Recuerden, nunca le podrán dar más amor a otros que el que sienten por sí mismos. Si no se aman a sí mismos, no pueden amar a sus hijos. Si tienen un poco de amor por sí mismos, deben difundirlo en sus hijos. Si tienen poco amor por sí mismos y es absorbido por sus esposos, entonces, a veces, aunque deseen amar a sus hijos, no tienen amor que darles. Sus padres querían amarlos y en muchos casos no tenían amor para darles. Y eso es porque nunca lo recibieron cuando crecieron. El segundo requisito es, los padres deben amarse mutuamente. Para que un niño crezca sintiendo confianza en sí mismo, crezca sintiéndose amado, a salvo y seguro, debe crecer en un ambiente donde los padres se amen. No hay nada que le dé más temor a un niño que crecer en un hogar donde los padres peleen entre sí, donde los padres no se amen, donde haya dificultades. Porque el niño siempre tiene una tendencia, primero que nada, ser una víctima, pues al niño se le grita y se le vocifera. Y entonces cree que la razón por la que mamá y papá pelean es su culpa. Ahora, una investigación interesante. Como hay muchas familias de un solo padre, la investigación interesante muestra que cuando uno de los padres se va como resultado de una separación o un divorcio, los niños que quedan invariablemente están convencidos de que la razón por la que el otro padre se fue se debió a algo que él hizo. Y es importante que si un matrimonio o una relación va a terminar y uno se va a ir, que el padre que se quede les diga a los niños una y otra vez que la razón por la que la relación no funcionó no tuvo nada que ver con ellos. Solo tuvo que ver conmigo y con papá, conmigo y con mamá. No tiene nada que ver con el niño. El niño necesita oírlo muchas, muchas veces antes de que se sienta confiado y seguro. Y por supuesto, siempre es mejor que un niño sea criado por un padre que lo ama que por dos padres que no se aman. Una tercera condición que debe cumplirse si no quiere que exista la falta de amor es que los padres deben amar al niño. Los padres deben amar al niño. Bueno, esto parece muy obvio y muy lógico. La verdad es que, y esto es lo más difícil para usted y para mí como adultos, que ni siquiera lo pensamos, que es posible que nuestros padres no nos quisieron. No porque no lo intentaran, querían amarnos y tenían la intención de hacerlo desde luego, etcétera, etcétera. Pero simplemente como tenían conflictos mutuos y problemas sin resolver con sus padres y sufrieron la guerra y la depresión, tenían que hacer carrera y otras responsabilidades, nunca lo lograron totalmente. ¿Entienden? Esa fue la dificultad. Lo deseaban, pero nunca lo lograron. La única forma en que puede amarse a un niño es pasando una gran cantidad y calidad de tiempo con el niño. Tiempo en gran cantidad y calidad con el niño. Diez minutos al día no bastan. Los niños se consideran valiosos según el grado en que las personas más importantes en su vida pasen tiempo con ellos. Si las personas más importantes en su vida, sus padres, solo pasan poco tiempo con ellos, los niños concluyen que la razón para ello es que tienen muchos defectos. Que hay algo esencialmente malo en ellos y que por eso sus padres no pasan más tiempo con ellos. Los niños no piensan con la razón, lo hacen en forma emocional. Solo piensan, mi padre está aquí y me ama y si no pasa tiempo conmigo, él o ella no me aman. Y si cualquiera de esas tres condiciones existió o más cuando estaba creciendo, los padres no se amaban a sí mismos o no se amaban mutuamente o tal vez no lo amaban porque nunca lo lograron, aunque querían. Entonces usted debe haber crecido en conjunción con la crítica destructiva que se llama culpa. ¿Y qué es la culpa? Pues simplemente la culpa es un sentimiento de no valer mucho. ¿De dónde sacamos este sentimiento? Lo obtenemos cuando continuamente gente importante nos critica en nuestra vida y simultáneamente no nos dan el amor que necesitamos. Sentimos que no valemos mucho o que no valemos nada. Y un sentimiento de culpa nos lleva a un sentimiento de falta de mérito. Falta de valor y culpa. Y esa culpa, ese sentimiento de falta de mérito es el mayor problema del siglo XX. La principal fuente de enfermedad mental. Es la fuente principal de los problemas en las relaciones. La fuente principal de enfermedad psicosomática. La fuente principal de la mayoría de los problemas que afectan a nuestra sociedad. Es el profundo sentimiento de culpa y falta de mérito que se expresa o se esconde en los pensamientos o en la actitud. No valgo suficiente. No valgo suficiente. No valgo suficiente. Ya hablamos de la autoestima y de lo importante que es. La autoestima significa me quiero mucho, me quiero mucho, me quiero mucho, me quiero mucho. Las personas que han sido criadas con críticas destructivas durante su vida no solo no se agradan a sí mismas. No sienten que sean lo bastante buenas para nadie. Y en muchos casos están llenos de odio por sí mismos. Se odian a sí mismos, se autocondenan o se detestan. Y verán que esto sale en sus conversaciones y sale en sus relaciones con otras personas. Las personas que no se quieren a sí mismas, aunque quieran tener buenas relaciones, simplemente no son capaces de ello. Las personas que piensan que no son buenas para nada siempre lo hacen aflorar. Siempre será un problema. Ahora, ¿cuál es la razón principal de la culpa? ¿De dónde viene la culpa? La culpa viene de tres fuentes negativas. Padres negativos, influencias negativas o religión negativa. Una de las tres. Cualquiera de estas tres usa la culpa. De la culpa se valen y aprovechan en especial los padres y las organizaciones religiosas por dos razones. Una es el castigo. La culpa se usa para castigarnos. Cuando estamos creciendo, el castigar es la forma más fácil de hacer que uno se sienta mal. Nuestros padres nos hacen sentir mal castigándonos físicamente o sermoneándonos o regañándonos. Y el castigo es una forma muy eficaz de irnos conformando o de conseguir que hagamos lo que los demás quieren. La segunda razón por la que se usa la culpa cuando se practica en forma consciente, y algunas organizaciones la practican así, es para tener más control. Control emocional en especial, porque se puede controlar a una persona emocionalmente con culpa y manipular su comportamiento. Hay muchas organizaciones que usan la culpa como una herramienta de control y manipulación. Si puede controlar a las personas con suficiente fuerza y en forma emocional, puede conseguir su dinero, puede conseguir su tiempo, puede conseguir su compromiso, demandar sus recursos, etc. Muchas organizaciones usan la culpa para aplicar un castigo. Muchas organizaciones de caridad que se anuncian por televisión, en especial las de causas benéficas que involucran a niños o a personas incapacitadas, usan un sentimiento de culpa. A usted le va tan bien que debe sentirse culpable por estas personas que sufren. O envíenos algo de dinero y eso se encargará de su culpa por un momento hasta que lo incluyamos en nuestra lista de correo, etc. Y la culpa es un estándar. ¿Por qué se usa tan comúnmente? Pues primero que nada, porque casi todos nosotros la tenemos en mayor o menor grado. Y número dos, es fácil. La culpa es fácil. ¿Por qué nuestros padres la usan con nosotros? ¿Por qué nuestras madres la usan con nosotros? Nuestras madres pueden controlarnos con la culpa en un cuarto repleto. Nuestra madre puede controlarnos a miles de kilómetros por teléfono. Los padres usan la culpa en sus hijos porque sus padres usaban la culpa en ellos y así sucesivamente. Es lo más fácil. No existe un esfuerzo físico. Puede hacerse con una mirada o de reojo o una palabra. Ya sabe que las personas siempre buscan lo más fácil. Esté alerta. Ustedes han sido criados en un ambiente donde se les ha hecho sentir culpa. Y casi todos lo vivimos. Debemos entender que la culpa es como una letrina o bacterias emocionales negativas que se colocan en la raíz de su psique o su subconsciente y activan todas las demás emociones negativas. Furia, odio, envidia, resentimiento, frustración, duda, temor, etc. Las crea y las activa a todas. Y la forma para, en realidad, deshacerse del centro es exorcizarlo, extirparlo. Y es lo que vamos a hacer el resto de esta sesión. Primero, ¿cómo podemos saber si nos criaron con sentimientos de culpa? Bien, a esto le llamamos la manifestación adulta de la culpa. Manifestación adulta de la culpa. Puedes saber, probándose a sí mismo, cuánto de esto tiene. Número uno, la manifestación adulta de la culpa es que tiene sentimientos de inferioridad. Sentimientos de inferioridad. Sentimientos de inadaptabilidad. Y de no merecer las cosas. No siente que merezca que le pasen cosas buenas. Si una persona ha sido criada con crítica destructiva y se le hace sentir culpa, entonces, cuando logra éxito, aún con un tremendo esfuerzo, tiene una tendencia terrible de sentir que no se lo merece. A esto se le llama, por cierto, temor al éxito. El temor al éxito es solo otra forma de decir que la persona que ha estado condicionada a pensar de sí misma como poco valiosa o no lo bastante buena, se siente muy, muy, muy incómoda cuando experimenta el éxito. Se siente muy, muy tensa y a disgusto. Realmente, si sienten demasiada tensión, comienzan a aspirar cocaína, beber demasiado alcohol, se enredarán en comportamientos autodestructivos, tendrán una sensación tremenda de ansiedad, como si alguien fuera a descubrir algo de ellos. Hay un libro en la librería que dice, si me está yendo tan bien, ¿por qué me siento como un impostor? Tienen el llamado síndrome del impostor. ¿Alguna vez ha tenido éxito en algo y la gente ha ido a usted a decirle, vaya, hiciste un excelente trabajo o eso es maravilloso, aunque haya sido muy, muy duro para usted y sintió que los demás iban a descubrir? Siente como que, es decir, que iban a descubrir que realmente no es bueno, que solo fue un fraude, solo un accidente, y por supuesto es lo que dice, fue coincidencia, fue un accidente, la verdad, no sé ni cómo lo hice. Hacen todo lo posible por huir de ese sentimiento de inferioridad y de no merecer las cosas. Estén muy alertas. La segunda manifestación adulta de la culpa es la autocrítica destructiva. Hay una línea de un gran poeta, que dice, aquellos a quienes se les hace mal, hacen mal a su vez. Los niños a muy temprana edad, a veces a la edad de dos o tres años, comienzan a menospreciarse, se desgarran, hasta se golpean y se castigan físicamente si se les critica demasiado. Siempre dicen el equivalente de no valgo suficiente o no soy muy bueno, y se castigan a sí mismos, si la crítica destructiva es un síntoma real de un sentimiento escondido de culpa e insuficiencia. El número tres es que, fácilmente manipuladas por la culpa, las personas pueden jalar sus cordones de culpa en forma muy simple. Realmente vemos que existen dos tipos de personas en el mundo, los lanzadores de culpa y los receptores de culpa. Invariablemente, estas personas se atraen mutuamente. Y por supuesto, el lanzador de culpa es la persona que se identifica con el padre que lanzó la culpa, y el receptor es la persona que se identifica con el que atrapó la culpa. Pero los lanzadores y los receptores de culpa se unen, se equilibran perfectamente, se establecen y forman una nueva generación de lanzadores y receptores de culpa. Podemos decir que usted es fácilmente manipulado por la culpa porque ha estado muy bien condicionado. Su jefe puede tirar de su cordón de culpa, una persona en un autobús puede tirar de su cordón de culpa, una sobrecargo puede tirar de su cordón de culpa. Este muy alerta a esto. La tercera, no, la cuarta manifestación de culpa es que usted la usa. Usa la culpa y culpa a otro generosamente. ¿Por qué? Pues si ha funcionado en usted, la hará funcionar en ellos. Le parecerá que es un intercambio, un trato muy justo. Usa la culpa y la culpabilidad y se convierte en la base de sus relaciones con los demás. Cuando algo sale mal, les echa la culpa a ellos. Algo sale mal, culpa a alguien más. En cuanto hay un problema, busca a quién culpar. Un experimento muy interesante, con la cámara escondida hace algunos años, fue que hicieron una plancha de hielo y la pusieron en la acera sin que nadie los viera. No hacía mucho frío, pero lo hicieron. Y observaron cómo reaccionaban las personas cuando pasaban por ahí. Cuando caminaban por ahí, llegaban a esa plancha de hielo, se desequilibraban y se resbalaban. Y lo primero que hacían era observar a la persona más cercana a ellos, enojados, verdaderamente furiosos. En otras palabras, buscaban a quién culpar. Y si no había nadie cerca de donde habían caído, se levantaban otra vez, miraban a su alrededor, no había nadie y entonces pateaban el piso, pateaban con fuerza y se iban. Nuestra tendencia natural cuando algo sale mal es buscar a alguien o algo a quien culpar, en especial si nos criaron con una culpa continua. Y la quinta manifestación es lo que llamamos lenguaje víctima. Ahora, recuerden que hablamos sobre la ley de concentración. Dice, lo que siembras, cosecharás. También dice, si usas lenguaje de víctima, mantienes viva la culpa, la refuerzas, la edificas, la cultivas, la utilizas. El lenguaje víctima es lenguaje como, no puedo, no puedo, no puedo. Cuando dice, no puedo, no puedo, no puedo, envía un mensaje a su mente subconsciente y la mente subconsciente comprende que está inhabilitado, que no tiene control, que es una víctima. Y cuando desea poder hacer algo, su mente subconsciente retroalimenta su mensaje y dice, no puedes, no puedes. Y lo segundo que dice es, tengo que, tengo que, y otra vez, no tengo control, no estoy a cargo. Pero existe otra expresión del lenguaje víctima que debemos evitar, y es esta, trataré. Trataré, sea lo que sea, trataré. ¿Qué significan las palabras trataré? Pues déjenme decirles qué significan. Significan, voy a fracasar y lo digo anticipadamente para que no me vengan con represalias. En otras palabras, dice, trataré de llegar a tiempo, pero lo que está diciendo es, tal vez llegue tarde y no pueden reclamarme porque dije que trataría. Cuando una persona dice, trataré, está disculpando su fracaso por anticipado. Si fuera al doctor y el doctor lo examinara, lo auscultara y le dijera, pues está en pésimas condiciones, tendremos que intervenir, debemos llevarlo al hospital ahora mismo, me sorprende que haya llegado aquí. Usted dirá, bueno doctor, espero que haga un buen trabajo. Y él dice, trataré. Si él dice eso, usted seguramente buscará otro médico, o si va a un abogado. Lo culpan de algo y va a un abogado y le presenta su caso y dice, oiga, va a defenderme, y él dice, trataré. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, escuche, he estudiado el caso y por lo que veo no hay mucha esperanza, pero lo tomaré de todos modos. Trataré, son los que tratan de conseguir que les pague por anticipado. Otro juego de palabras que no debe usar. Por cierto, con respecto a trataré, lo que debe decir es, lo haré o no lo haré. No trataré. Si alguna vez en nuestro negocio, tenemos un negocio muy activo, si llamamos a alguien y le pedimos alguna cosa o algún trabajo y dice, trataré de conseguirlo para el viernes o trataré de terminarlo a tiempo, al instante sabemos que lo que quiere decir es que quiere sentirse libre, no comprometerse. Así que nunca dejamos que nadie se vaya con un trataré, debe ser hecho o no, y queremos obtener una seguridad. Si hace falta, nosotros lo hacemos. Cuando dicen trataré, lo que están haciendo es que se están lavando las manos, esté alerta. La otra palabra es desearía. Dicen que un deseo es una esperanza o una meta sin energía detrás. Desearía. ¿Qué significa un deseo? Desearía significa que... Que me gustaría tener algo, pero sé que nunca lo podré tener. Cuando dice, desearía bajar de peso, ¿qué significa? Las palabras no dichas son, pero sé que no puedo. Porque no por las excusas que tiene y el metabolismo que tiene y los problemas, etc. Siempre hay razones por qué debe salir, etc. Desearía dejar de fumar. Desearía estar en forma. Desearía, desearía, desearía. Cuando usa la palabra desearía, le muestra al subconsciente que esto es algo que no cree que le sea posible lograr o adquirir. Entonces el subconsciente descarta completamente esto como meta y no le da energía, ni motivación, ni impulso, ni deseo de lograrlo. Así que esté muy alerta al lenguaje víctima. Esté alerta a la expresión, sí, pero. O lo haría, sí, pero. Alguien le dice, haga esto. Y usted dice, sí, pero. La palabra pero, por cierto, es el gran borrador. Si una persona le dice, podría incrementar sus ingresos o incrementar sus rendimientos, ser una persona mejor o más feliz o bajar de peso o lo que sea, no importa. Y usted dice, sí, pero. Lo que está diciendo es que está borrando toda la aseveración que ha dicho antes. Manda un mensaje a su subconsciente que dice, no hay posibilidad y no hace esfuerzo. No otorga energía. No ejerce capacidad alguna hacia el logro de esa meta. Y las personas que han sido criadas con culpa tienen cinco cualidades o cinco manifestaciones de adultos. Una es que se sienten inferiores, se sienten inadecuadas, sienten que no merecen que les pasen cosas buenas. Estén muy alertas a eso. El número dos, se autocompadecen continuamente, usan la autocrítica destructiva. El número tres, usan la culpa y la culpabilidad en ellos y en otros. El número cuatro, son manipuladas por la culpa. Y número cinco, usan lenguaje víctima. Así que, ¿cómo nos deshacemos de la culpa? No es sorprendente cómo se aclara esto. Este pizarrón, todo se borra. Tengo una varita mágica cuando me voy a sentar al escritorio. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de la culpa? Para deshacerse de la culpa, este es el proceso. Tiene algunos pasos importantes. Número uno, el primero de la lista, elimine la autocrítica. Elimine la crítica autodestructiva. En otras palabras, nunca diga nada destructivamente crítico de usted mismo. No lo diga, esta es la regla básica. El subconsciente acepta lo que diga usted como cierto, como un mandato. Así que, no diga nada de sí mismo que no desee sinceramente que sea cierto. No diga, estoy cansado, estoy gordo. No diga, no puedo o debo. No diga nada a menos que quiera que sea cierto. Las palabras que van después de la palabra yo, son las palabras que su subconsciente registra como mandatos. Excepto cuando dice, yo desearía o lo intentaré. Así que, elimine la crítica destructiva. Siempre hable en términos positivos sobre usted. Me gusta mi persona, me gusta mi persona. Puedo hacerlo, lo haré. Escogí hacerlo. Pero nunca diga, no, no puedo. Número dos es, no dejarse manejar por la culpa. Rehúse ser manejado por la culpa. Porque, cada vez que le permita a alguien que lo manipule por la culpa, ¿sabe qué pasa? Refuerza y hace más poderoso el efecto de la influencia de la culpa en su vida. Cuando yo crecí, debo decir que yo crecí en una familia que estaba muy influenciada por la religión negativa. Realmente mi madre, Dios la bendiga, tenía un cinturón negro en el pecado e hizo un trabajo verdaderamente soberbio en ello. Y yo tardé en sobreponerme. Cuando me casé con Bárbara, ella también venía del mismo tipo de familia. Y recapacitamos, hay una hermosa respuesta cuando uno de los dos caía de nuevo en los viejos patrones. Decía, no tratas de hacerme sentir culpable, ¿o sí? No tratas de hacerme sentir culpable, ¿o sí? Solo diga, no tratas de hacerme sentir culpable, ¿o sí? Y no deje que las personas lo manipulen usando la culpa. El número tres, no use la culpa o la culpabilidad y anuncie que no va a usarla. No la use en otras personas y permita que sus hijos o su cónyuge digan lo mismo. No tratas de hacerme sentir culpable, ¿o sí? Repítalo una y otra vez. Y si la otra persona le dice, eso es lo que trato, contéstele, no va a funcionar. Y no funcionará. Es que la culpa solo funciona mientras usted no sepa que está siendo usada en usted. El número cuatro es lo que llamamos la ley del perdón. Es la más importante de todas. Realmente es el centro, es el meollo de toda esta sesión. La ley del perdón simplemente dice que usted está sano mentalmente hasta el grado en que pueda perdonar libremente y olvidar las ofensas. Que su habilidad para perdonar a los demás es la clave que determina su felicidad y su éxito en la vida. Su habilidad para perdonar a los demás es la única forma de eliminar la culpa. Su disponibilidad para perdonar a los demás y olvidar ofensas es el determinante más importante de si usted está o no totalmente integrado y es un adulto que funciona como ser humano. Porque la tendencia de culpar y de guardar rencores es una tendencia patológica infantil que la poseen todas las personas que están enfermas mentalmente. La habilidad para olvidar, para perdonar libremente es la marca del ser humano realmente iluminado. Ahora, acepte eso como real. Hay cuatro personas a las que debe perdonar. Número uno, perdone a sus padres. Perdone a sus padres por todo lo que le hayan hecho para herirlo. La mayoría de nuestras investigaciones muestran que casi todos nuestros problemas como adultos se remontan a no estar dispuestos o no poder perdonar a nuestros padres por algo que hicieron que nos hirió. Perdónelos un 100%, escríbales, llámenles por teléfono, dígales o cuando menos perdónelos en su corazón, pero perdone a sus padres. Número dos, perdone a los otros. Perdone a todos los demás. Perdone a todos los que lo hayan herido de algún modo, por cualquier cosa y déjelo así. Ahora, hay muchos que dicen no puedo perdonar a esa persona por lo terrible que me hizo, pero recuerde esto, el perdón es perfectamente egoísta. El perdón no tiene nada que ver con la otra persona, solo tiene que ver con su paz mental y con su propia integridad mental. Número tres, perdónese a sí mismo. Perdónese por todas las cosas débiles, tontas, insensatas y estúpidas que haya hecho, porque todas las personas han hecho cosas tontas, insensatas, estúpidas y ridículas, pero perdónese en un 100%. Y finalmente, la última parte de esto, si ha hecho algo que hirió a alguna persona, vaya a disculparse. Es sorprendente el hecho de vidas que se arruinan año tras año por personas que no tienen la fortaleza intestinal, las agallas y el valor para decir, lo lamento. Una de las cosas más importantes es desarrollar carácter hasta el grado en el cual hacemos las cosas que son muy difíciles para nosotros. Hasta el grado en el cual hacemos las cosas que sabemos que están bien, aunque sean difíciles. En especial cuando son difíciles emocionalmente. Y la clave para deshacerse de la culpa, la clave para ser una persona total y completamente positiva, es perdonar a los demás. Perdone a las personas con quienes ha sostenido una relación. Perdone a sus jefes anteriores. Perdone a los amigos que lo han herido. Perdone las inversiones que estuvieron equivocadas. Perdone a los jefes que lo despidieron. Perdone a sus padres. Perdone a todo el mundo. Desarrolle una actitud hacia la vida con la que rehúsa guardarle rencor a los demás. Solo repita una y otra vez, los perdono a él o a ella por todo. Los perdono por todo. Los perdono por todo. Y eso es todo. La clave para librarse de las emociones negativas es rehusarse totalmente a continuar con cualquier situación negativa. No olvide que es un acto muy egoísta. Y será tan egoísta como usted quiera. El acto del perdón lo libera y libera a la otra persona y le garantiza que se moverá rápidamente hacia el cumplimiento de su potencial.